Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, hoy vamos a armar un equipo ideal de futbolistas con número de reservas Que son parte de estas categorías filiales de los equipos de la primera división Esto porque a falta de ser totalmente oficial, seguramente la próxima temporada tendremos regla de juveniles Teniendo una X cantidad de minutos en sus equipos de primera Y creo que es bueno que nos vayamos familiarizando con ciertos nombres que ya han destacado Debutando en primera división o en sus respectivas categorías Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso, Ángel Álvaro es mi nombre y vamos a ello Vamos a hacer un 11, como casi siempre armamos por acá Va a ser un 4-3-3, así que aquí no voy a mostrar el dibujo final porque es bastante intuitivo de entenderlo Como portero coloco a Daniel Franco Sé que tal cual Daniel Franco no es portero de la categoría de reserva Pero me he quedado con él y a todos les he puesto sus razones por esto Porque ha pasado ya por las tres categorías Siendo el portero campeón de la categoría sub-17 Siendo portero campeón de reserva y en el primer equipo ya pudo debutar el torneo anterior Incluso creo que fueron dos partidos, uno muy destacado contra Luis Ángel Firpo Aparte es el portero titular de la selección sub-20 actual Esto me ha hecho pensar que Daniel Franco tal vez no a corto plazo Como si la mayoría de baluartes que vamos a mostrar acá Pero en el medio plazo va a ser un portero importante O por lo menos que ya empiece a pisar la primera división con mucha más constancia En la zona defensa vamos a arrancar con el lateral izquierdo René Dueñas, futbolista de la reserva de club deportivo FAS Que en su momento fue parte del proceso sub-20 de Gerson Pérez en el año 2022 Llegó a debutar en ese premundial, jugó el tercero de los tres partidos de fase de grupos Si no estoy equivocado, siendo el futbolista suplente de Alexander Romero en esa ocasión Ya debutó en primera división con club deportivo FAS Capitán de reserva del cuadro Santaneco En la primera división ha jugado como lateral izquierdo y también como extremo Y ahora ya digo que está esta regla o que se va a imponer esta regla De los juveniles jugando una X cantidad de minutos Es de los que más papeletas tienen para jugar Puesto que es de los que ya ha debutado Que tiene un poquito más de partidos en primera división O sea, más galones para llegar a ese primer equipo Hablando de un futbolista que tiene galones para estar en el primer equipo Ya oficialmente promovido Walter Pineda Pero como todavía el campeonato pasado jugó con número de reserva Aprovechamos y lo colamos en el once Walter Pineda seguramente uno de los mejores centrales de la categoría Aparte también de ese proceso sub-20 que mencionamos de René Dueñas Fueron compañeros Walter Pineda Que jugó como central zurdo toda la competición Particularmente a mí me gustó incluso más que Alejandro Cano En ese premundial del año 2022 con Gerson Pérez Debutó con Sebastián Binni en la primera división Y no fue un debut, vamos a decirlo, aislado Sino un debut que trajo muchísimos minutos Que incluso en un tramo del torneo le permitió ser titular Como stopper izquierdo en línea de tres Y luego como lateral izquierdo en línea de cuatro Incluso desplazando a un futbolista como Kevin Melara Mucho más contrastado en la primera división Y ya ha tenido cierto contacto con microciclos de la selección mayor Obvio no ha debutado todavía en el máximo exponente a nivel de selecciones Pero sí que ya ha estado ahí porque es un central muy interesante Zurdo que no es que abunden demasiado Con buena salida de balón y ya digo esa capacidad versátil De poder jugar como lateral o como central A su lado he colocado a Roberto Rivas Que es central de la reserva de Alianza Recientemente promovido al primer equipo Prácticamente será el quinto central Pero entendamos que Alianza tiene dos competiciones Así que no veo descabellado que pueda tener algunos minutos En la primera división Campeón en la categoría de reserva Siendo nombrado incluso el jugador Fair Play de la categoría de reserva Obteniendo su premio al no haber recibido ninguna tarjeta María Durante todo el campeonato de reserva Encima golito en la final también para ser protagonista Así que Roberto Rivas da el paso al primer equipo de Alianza Ya con muy buenas credenciales en la reserva Y para cerrar esta defensa He colocado un central que lo reconvierto a lateral derecho Y todo esto lo hago porque si me parece que quizás en esa demarcación En el lateral derecho había un poquito menos de opciones No obstante Néstor Somoza me parece un buen jugador Actual futbolista del once deportivo de la reserva Proceso sub-20 también Debut en la primera división en esta temporada Ha tenido partidos en los dos torneos En este solo uno Pero en el anterior sí que encajó cinco partidos como titular Y veámoslo así Vuelvo a insistir La regla Y pensando en lo que once deportivo tiene en plantilla No logró asentarse Miguel Murillo No logró asentarse Néstor Renderos Ni tampoco Steven Serna Al lado de Jorge Cruz en la defensa central Entonces por qué no pensar que Aparte de estar en sub-20 Y que ya ha debutado en primera división El estar buscando una pareja idónea para Jorge Cruz Le da credenciales a Néstor Somoza Para poder ser uno de los que juegue bastantes minutos Ya de cara a la próxima temporada En el centro del campo como dijimos Es un 4-3-3 Y la primera de las tres piezas Leison Vargas Mediocampista defensivo De los salvos del Alianza 21 añitos Y que durante tramos del torneo En primera división Fue el sustituto de Narciso Orellana Recordemos que Narciso comenzó lesionado Este clausura 2024 Que recientemente terminó Y por eso es que él tuvo que ser titular De buenas a primera Encadenando hasta 10 partidos En la máxima categoría Y aunque con categorías distintas Pero dejando claro que es un futbolista Que cuando Chicho no esté Puede sumar Alianza ya Nada despreciable con pelota Muy bien al tackle Bastante recuperador Cubre bastantes partes del terreno de juego Obviamente es un futbolista verde Así como la mayoría de esta lista Que tiene que mejorar Pero lo poco que hemos visto Realmente es una muestra muy significativa Porque son muy buenos minutos Los que ha tenido ya en primera división Y aparte de eso Súmele el campeonato de reservas El primero de los mediocentros O digamos el box to box De este equipo Tiene que ser Christopher Guardado Base fundamental De la selección sub 20 actual Clave para la clasificación Al premundial Recordemos que en Antigua y Barbuda Llega para los últimos dos partidos Asistencia en el primer partido Y el gol que nos da la victoria Contra el local Contra Antigua y Barbuda Y que nos catapulta Hacia el premundial de México Debuta en la primera división Con 16 años Tema que es muy destacable Y con un rol definido en Metapan A diferencia de otros futbolistas De esta lista Christopher Guardado Es el que ya tiene un rol Mucho más definido En su equipo Siendo un medio de rotación Prácticamente el cuarto mediocampista De la plantilla Que si bien es cierto Era más suplente que titular Pero encadenaba algunos minutos O perdón Algunos partidos como titular Porque ya tenía la calidad Para sumarle a Metapan Desde ese momento Buen criterio con pelota Aporta en el balón parado Ya digo Tratando de rematar los córner Y ahora mismo Es parte de una estructura Que casi casi Se ha vuelto fundamental En la sub-20 Y para cerrar este mediocampo Que ya digo Creo que el mediocampo Es la zona que más me gusta De todas las que ha armado Robin Borjas Mediocampista ofensivo De 21 años De Club Deportivo Águila Al igual que Walter Pineda Promovido también Al primer equipo De Club Deportivo Águila Debut en 2022 En la primera división Con el cuadro emplomado Ya sabe lo que es marcar También tiene un tanto En la máxima categoría Y sabe bien Lo que es marcar Últimamente Porque ha sido botín de oro O máximo goleador Como quieran verlo De la temporada En la categoría de reservas Siendo máximo goleador En el apertura Y también en el clausura Y el mejor jugador De su categoría Creo que quien ha visto A Robin Borjas Sabe que la categoría Ya le había quedado pequeña Como mediocampista ofensivo A veces como interior Incluso como falso delantero Robin carga demasiado Al equipo Es un futbolista Que influía mucho En los resultados En la forma de jugar Del conjunto emplumado Y yo creo que Aunque un año y medio Le llega tarde La promoción Seguramente Antes tendría que haber Llegado al primer equipo Pero ahora sí que Tendrá su oportunidad En la primera plantilla De Club Deportivo Águila Y vamos con los tres de arriba Empezamos con Franklin Martínez Extremo izquierdo Del conjunto De Platense Debuta en primera división En este 2024 Realmente ha sido Un futbolista Que desde que llegó No ha soltado Su puesto En la rotación De Platense Que es verdad Que necesitaba buscar Algún extremo Que le diera un poquito Más de chispa Otro feeling El Zapatero Ábrego Y lo encontró En Franklin Martínez Haciendo una segunda vuelta Bastante destacable Llevándose también El premio Promesa de primera Por mayor cantidad De minutos jugados Por un futbolista Con número de reserva En la temporada Y aparte de lo que se ha quedado Y aparte de eso Esta segunda rueda Le valió ser Parte de la lista Preliminar De la sub-20 Actual No sabemos Si va a quedar O no Pero sin duda alguna Esto habla muy bien De cómo Esta segunda parte Del torneo Clausura 2024 Franklin Martínez Fue importante Para el primer equipo Además Platense llegó A la final De la categoría De reserva También con gran Influencia Del extremo En la plantilla Sobre todo En la primera parte Del campeonato Que es donde estuvo Más tiempo con la reserva Y ya En la fase de liguilla Como delantero De este equipo Me he pensado Entre dos He terminado Quedándome con Wilbert Díaz Aunque hago una mención Especial a Freddy Mesa Delantero de dragón Que debutó Este torneo Y que marcó Dos goles Para el conjunto Dragoniano Pero me he quedado Con Wilbert Díaz Porque hizo una fase Previa en Antigua Y Barbuda Bastante destacada Un par de golitos Con la selección Sub-20 Goleador De Santa Tecla En la categoría De reservas Con apenas 17 añitos Y el delantero Principal Ahora mismo De la selección Puesto que si bien Es cierto Tuvo una buena competencia Con Christopher Argueta Pero al final La insistencia La lucha El ganar duelos Y sobre todo La forma de presionar De Wilbert Díaz En esos últimos partidos Le terminó valiendo Para ser titular En los partidos Más claves De esa fase Previa en Antigua Y Barbuda Y para cerrar el once Tenemos a Brian Ríos Jugador de Club Deportivo FAS Extremo izquierdo Pero aquí Lo colocamos por derecha Digamos Pero no lo podía dejar fuera Debuta en Primera División En el 2020 Esto me ha sorprendido Yo pensé que Había debutado Un poquito después Eso sí De la mano de Isidro Metapan Ya marcó un gol También en la Primera División Cuando jugaba Para el conjunto Calero Con Club Deportivo FAS Ha disputado cinco partidos En la máxima categoría Parte de la prelista Para el premundial Sub-20 Del año 2022 Donde Gerson Pérez Era el técnico Realmente Me parecía que tenía Buenas credenciales Por supuesto Tuvo que competir Contra muy buenos jugadores Mayer Ronnie En su momento Nathan Ordaz Hamilton Benítez O sea Tenía mucha competencia Entonces le fue Le fue difícil Porque fue de los últimos En llegar Pero Su explosión En Primera División Le valió Para poder estar En ese momento Y es el mejor atacante De FAS En la reserva El máximo goleador Del conjunto Tigrillo En los últimos torneos En esta categoría Y quizás El que más argumentos Tiene ahora mismo Para poder cumplir Esta regla del juvenil Y aprovecharse Ganar muchos minutos En la primera plantilla El próximo torneo Este es el once De el que yo considero Mejor equipo joven Con jugadores de reservas Si ustedes quisieran Hacer algún cambio Ya saben Pueden hacerlo por acá abajo En los comentarios Espero que les haya gustado el video Si es así Dar like y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Todavía nos queda Mucho más contenido Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau